Por fin la luciérnaga se dio cuenta de que no necesitaba a nadie para poder brillar. Agradezco infinitamente por esta valiosísima oportunidad de compartir juntos este espacio con el tema La Magia de Ser Mujer. Y propongo la siguiente dinámica. Ahora, con la intención de recibir una retroalimentación, te sugiero que dejes tus comentarios y preguntas aquí abajo del video. Y pretendo, a través de esta charla, que te interese, que te aporte, que lo disfrutes. Y lo vamos a ir identificando a través de que tú me compartas. De que si te está interesando el tema, le des un me gusta, un me encanta. Si te está aportando algo, comparte este video en tus grupos de tus redes sociales. Y también, si lo estás disfrutando, puedes hacer incluso subir algún GIF. Otra de las sugerencias es que tomes nota de todos los puntos que vamos a ir comentando al respecto. Como el tema habla de la magia, vamos a relacionar estos temas con los elementos que tenemos en mente de la magia. Un estereotipo de un mago es ese personaje que anda vestido con cierto traje, un sombrero. Y sin embargo, sabemos que usa protecciones, amuletos, talismanes, rituales, tiene secretos mágicos, usa pócimas, tiene un libro de magia, puede hacer alquimia, y usa siempre su varita mágica que no la suelta por nada del mundo. Vamos a ir mezclando estos elementos a lo que yo nombré como nueve pasos. Las nueve pasos de lograr esa magia de ser mujer en tu vida. Para los que no me conocen, soy María Yafal Jalil, terapeuta emocional. Me encuentro en Guadalajara, Jalisco. Y uno de los elementos por los cuales estoy compartiendo este tema es cómo a través de mi experiencia personal, de haber pasado por un proceso de divorcio, después de vivir con la eterna creencia que iba a ser un vivieron felices para siempre, de donde de repente se me desmorona aquel escenario y caes en esa oscuridad, pasas por ese proceso de depresión y que te das cuenta que eres capaz de tomar esas riendas de tu vida y resurgir y encender tu propia luz. Por ello me atrevo a preguntarte lo siguiente. ¿De qué te sirve tener un día internacional de la mujer si tú no te crees, que eres capaz, si tú no te valorizas? Incluso puedes hacer los comentarios. ¿Qué sucede cuando tú misma no crees en ti? ¿Qué sucede con tu vida? ¿Qué sucede con tu entorno cuando la mujer que está viviendo esa vida no es protagonista de la misa? Aquí sí estamos viviendo en una época, especialmente en estos días, de transformación, de que hay un cúmulo de información y de tecnología a nuestro alcance y que aún así, teniendo tantas herramientas, no logramos tener esa magia en nuestra vida. La intención sería, así como la definición de magia es usar todos esos elementos, esas fuerzas universales para lograr tus objetivos, tus metas, tu tranquilidad, tu paz, tu alegría, tu entusiasmo, y mantenerlos, yo aquí te lo voy a plantear, que lo hagamos a través de nueve pasos. Nueve pasos que tenemos identificados como lo hace un mago, como lo hace una magra, que es dueña de su propia vida. Y el primero de ellos para ir subiendo, ese es la voz, es protegerse. Paso uno es proteger. ¿De qué te vas a proteger? De lealtades familiares. Quizás tú seas la primera mujer en tu familia que va a lograr tener una carrera profesional. Quizás seas la primera mujer que va a decidir no tener hijos. ¿Qué elementos o qué te bloquean tu familia que porque los demás no lo han logrado, tú consideres que tampoco tienes derecho a nivel inconsciente sin darte cuenta de que tampoco lo puedes lograr? Cuando comienzas a ver que hay envidias, que no te apoyan, que hay miedos de que vayas a fracasar, te das cuenta que hay una lealtad familiar. Al identificarla, puedes entonces tú brincarla o accederla. La segunda protección que debes usar y que debes de bloquear es tus actitudes que te apagan la vida. ¿Cuáles son esas? La desidia, que dejo las cosas para después, que cuando en la mañana te quieres levantar, dices cinco minutos más y flujes, ya amaneció. Esa actitud se queda durante todo el día y al final no eres nada productiva. O cuando tomas la actitud de no tenerte confianza en ti. Y ello te lleva a involucrarte en ambientes nocivos, con amistades que solamente te invitan a desvelarte, a emborracharte, a drogarte. Y que apagas incluso todas tus neuronas, toda tu energía. Con el pretexto de que eres joven, dejas de hacer las cosas que verdaderamente importan por hacer cosas que no te acercan a tus resultados. Que no te llevan a una vida mejor. Y que a veces esas amistades, cuando realmente tienes un problema, no son capaces de brindarte esa palabra de aliento, ni mucho menos alguna aportación económica. Y una de las importantes que debes de proteger y de cuidar es, ten cuidado con tu diálogo interno. ¿Qué es lo que te dices cuando quieres emprender algo? Si antepones el no puedo, no sé, no debo. Que no avanzas por estar pensando y diciéndote a ti misma puras cuestiones negativas. Cuando alguien, o que incluso, en broma, adices comentarios negativos de ti y te ríes de ese comentario, pues tú mismo no te estás protegiendo de ese diálogo, tanto interno como externo, que los demás escuchan de ti. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Le seguimos? El segundo paso de este viaje de la magia de ser mujer es hacer uso de tus amuletos. Un amuleto es ese elemento, objeto o característica que se tiene de manera natural. Aquí yo logro identificar los siguientes elementos. Por el hecho de ser mujer, tienes desarrollado esa sensibilidad, esa capacidad de admirar la belleza y de expresar esa ternura. Cuando ves alguna escena, tanto en la vida cotidiana, como en alguna serie o programa, logran tocar esa parte sensible de ti. Logras admirar esa pequeña flor, esas nubes, o con ternura miras y te diriges a ese pequeño, a ese sobrino, a ese niño que te sonríe en la calle. Ese es algo que tú ya tienes y que hay que hacer uso de ello. A pesar de que en esta sociedad de alguna manera te han dicho no te expreses, no digas, mejor cállate, hay que hacer resurgir y crear esa sociedad que quieres vivir, empezando por ti y empezando por tu casa. Otro momento es aceptarte como eres. Date cuenta de que eres una creación divina. Valórate como tal. Cuando tú te conoces, eres capaz de identificar lo que todos saben de ti. Lo que otros detectan en ti. Qué cualidades, talentos, los otros que te rodean saben que tienes y que tú aún no has detectado o no has admitido. Todo aquello que admiras de otra persona, lo admiras porque tú lo tienes. Tú lo puedes desarrollar y tú lo puedes potencializar. O también aquellos elementos que tú sabes y que no los compartes con nadie. Por mantener un secreto o porque simplemente fue una experiencia que en este momento ya no quieres recordar. En medida que tú te permitas conocerte a ti misma, vas a ir brindándote tu propia autoestima y tu propia seguridad. Otro elemento como muleto que tenemos todos es el tiempo. El tiempo es algo que debes de valorar como tal. Hay ocasiones que le inviertes demasiado tiempo en realizar una actividad que vas a realizar algún trabajo que al final de cuentas te lo van a remunerar. Y cuando das ese precio, tú mismo lo devalúas. Dejas de considerar todo el conocimiento que le invertiste, todo ese tiempo y esfuerzo que te llevó y al final lo das a un precio demasiado bajo. Ahí es un punto clave que tú debes de considerar para valorar tu tiempo. El tiempo es un elemento que nos va a ayudar a tener más magia en nuestra vida. Cuando tú te permitas organizar tu tiempo, tus actividades, qué es lo que verdaderamente importa hacer en este momento, que te va a acercar a tus resultados, ahí te estás valorizando. Y por último, ese amuleto fuerte que traes inherente es tu amor propio, tu autoestima, tu alegría, tu manera de ser, tu sonrisa. Cuando eras niño, realmente sonreías ante cualquier cosa. ¿Qué ha sucedido a lo largo de tu vida? Que ya no te permite sonreír. No se trata de ir cargando un pasado a cuestas y dejas de disfrutar tu presente. O que estás demasiado angustiado en qué va a pasar mañana y te olvidas de vivir el hoy. Hay que vivir el hoy, dice una canción, vivir el hoy respirando, conectado con el momento que estás viviendo. Si vas a tomar algún alimento, disfruta el sabor. Si vas a ir con los amigos, disfruta el momento. Si vas a estar platicando con tus padres, disfruta ese momento para que puedas recordar y llenar tu vida de tantos recuerdos agradables que puedas significar todas las elecciones que tienes a tu alrededor. Como paso número tres, o tercer paso, hablamos de los talismanes. Los talismanes, decíamos, son aquellos elementos que puedes tú crear para que resulten a tu favor. Y que a veces el mago tiene por ahí en su mesa de trabajo un amuleto que debes de tener siempre a la mano. Es considerar cómo te vas a proteger de todas esas tormentas. Porque la vida es, puede ser muy alegre, muy divertida, dolorosa, rutinaria y vuelve continuamente ese ciclo. Te propongo que para ello trabajes tu paciencia y tu voluntad. La paciencia, si a un niño le pones a hacer algún trabajo manual y le vas dando los elementos en cómo puede ir desarrollando ese trabajo, ahí está desarrollando su paciencia. O también cuando te pones a realizar alguna receta de cocina, el ir preparando todos esos elementos, esperar en la cocción, que es el punto exacto, también implica paciencia. Y la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es decir y hacer lo que dije que iba a hacer. Si te propusiste ir a visitar a un familiar, a pesar de que tienes lo que era, a pesar de que está muy lejos, cumples con tu palabra y pones esa fuerza de voluntad. O cuando a los niños también se les enseña de que, ok, jugaste, ahora es momento de recoger los juguetes. Hay que tener esa fuerza de voluntad de hacerlo. Y te va a servir como un gran elemento para la vida. Para protegerte en esas situaciones difíciles, complicadas, o donde te estás dando cuenta que la rutina ya te está apretando el cinturón. Otro elemento que vas a usar como talismán es que tengas alineado tu mente y tu corazón. El corazón, como tú sabes, tiene neuronas. Y las neuronas del corazón son tan potentes, tienen electromagnetismo, capaz de atraer aquello que deseas. Por eso se dice, piensa con el corazón y siente de manera inteligente. Que esté alineado lo que piensas con lo que sientes. Que tus emociones vayan de acuerdo a eso que tanto quieres lograr. ¿Quieres lograr magia en tu vida? Conecta esas dos partes. Que tu emoción vibre verdaderamente con aquello que quieres atraer a tu vida. Otro elemento como talismán es valorar al sexo opuesto. Valora a aquellos caballeros que son respetuosos, que son generosos, que son responsables. De pronto vas a una carnicería en la noche y te das cuenta, o ya tarde pues, te das cuenta que hay gran cantidad de caballeros haciendo ser responsables de llevar ese alimento a su hogar. ¿Qué cosas sí hacen bien? Si tú empiezas a hablar de que todos los hombres son iguales, de que no son capaces, vas a traer esas actitudes a tu vida. Y lo que queremos es que tengas o acerques personas a tu vida que aporten. Y sobre todo, que ese talismán, cuando tú vas a elegir a un compañero de vida, elígelo porque es esa persona que suma, que multiplica tu vida, que te hace crecer, que te motiva. Y aleja a aquellas personas que restan o que dividen. Porque vas a formar un equipo. Ubica qué persona, de esa que estás eligiendo como compañero de vida, cómo trata a sus padres, qué sueños tiene. Cómo vive con esa actitud, esa energía de sí hacer las cosas. Porque si tú le preguntas qué vas a hacer dentro de tres años y ni siquiera te menciona que quiere estar contigo, ya tenemos un gran problema. Creo que no van alineado lo que tú deseas con lo que tu compañero de vida está deseando. Número cuatro. El paso número cuatro que van a hacer esos rituales de la magia de ser mujer es... Número uno. Que tengas la capacidad de identificar cuáles son tus áreas de oportunidad. Tu mal humor, tu desesperación, tu desorden. Qué cosas puedes mejorar y que depende completamente de ti. Cuando tú reconoces que puedes mejorar en ese aspecto, tu vida cambia. Y que tomas acción al respecto. Otro ritual que debes de considerar es... Identifica con qué personas te vas a rodear. Elige aquellas personas a las cuales admires, que te encanta estar con ellas, que te rías. Que se logre un entorno de equilibrio. Que no por estar con esa persona te vaya a causar un conflicto en la familia o en otro, en el trabajo o en alguna otra circunstancia. Que sean personas que aporten, que den valor. Otro de los rituales que siempre debes de considerar es... Tu responsabilidad. Te hace responsable de tus decisiones. Y si quieres acometer algún error, tienes esa capacidad de admitirlo. Y de hacer las correcciones que sean prudentes. Si es que es el caso de que se pueda reparar ese daño. Y otro ritual que siempre debes de realizar todos los días de tu vida es... Apasionate por lo que estás haciendo. Elige aquellas actividades que te hacen feliz. Que te conectan con la vida. Si tú a lo mejor estás decidiendo, voy a poner un ejemplo, ser escritor, ser poeta, pero eso realmente te apasiona, te conecta con la vida, hazlo. No te vayas por qué carrera te va a brindar más beneficio económico. Porque al final, si estás en un trabajo que te causa estrés, que te causa muchos enojos, muchos desvelos... Y que se te nota que no eres feliz ahí, no vas a generar un gran ingreso económico. Porque tú mismo no estás con esa energía y ese entusiasmo de realizar esa actividad. Entonces, ojo con eso. Elige siempre esas actividades que te apasionen. Y si tú, desde un inicio, dijiste que te iba a apasionar esto, bríndate ese esfuerzo de no caer en la rutina. De que, ay, no, ya me aburrió, ya mejor lo voy a hacer a un lado. Si ya elegiste una carrera porque te gustaba, pues haz ese esfuerzo de continuar. Encuentra qué elementos o qué personas te pueden ayudar a seguir manteniendo esa chispa para que logres esa meta que te has propuesto. Y más si has tenido la oportunidad de estar estudiando. Número 5, el paso número 5, hablamos de esos secretos mágicos. ¿Cuáles son esos secretos mágicos? Que debes de considerar para tener esa magia en tu vida. Y son, a veces son, tan sencillos que solamente hay que ponerlos en práctica. Número 1 es mantener el orden y la limpieza de tu persona y de tu entorno, de tu cuarto, de tu espacio donde vives todos los días. Y más ahora que estás, a lo mejor, desde casa realizando tus actividades, pues ten esa capacidad de ser ordenado en tiempo, en forma. Y no porque estés detrás de una cámara, dejes de arreglarte. Porque puedes engañar a todo mundo, pero al que no puedes engañar es a ti misma. Entonces, haz las cosas que den crédito a lo que estás haciendo. El segundo sería, si tú quieres esa magia en tu vida, vas a valorarte. Uno de los elementos que en la vida diaria usamos como valor es el dinero. Bueno, cuando tú te permites tener una reserva, ahorrar, invertir, lo que tú elijas, te estás valorizando. Incluso podemos poner una dinámica de poner una monedita de un peso por ahí y ponerle la nota o la pregunta. ¿Esto es lo máximo que puedo ahorrar en el año? Y te vas a dar cuenta que no, que puedes ahorrar un poquito más de un peso. Pero hay que proponérselo. Hay que tener una razón de hacerlo. Eso te va a ayudar a que tú valores esos ingresos económicos. Y la sugerencia es que esos ingresos económicos sean dinero cálido. Es decir, que lo hagas a través de cuestiones lícitas, ayudando a alguien más, dando ese servicio, ofreciendo tu trabajo con calidad. El número tres es que a veces lo mantienes tan oculto y que no haces uso de ese secreto mágico. Y es defenderte, hablar. Es reclamar cuando hay que reclamar. Exigir cuando hay que exigir. Si se está cometiendo alguna injusticia, hablas. Si estás observando que en el súper hay tres cajas cerradas y hay una fila enorme, habla, reclama. Di cuál es la razón por la cual tenemos que esperar si sí hay personal para atenderte. O cuando a lo mejor te pusieron una calificación de manera injusta. Y por miedo no expresas o no preguntas. Haz uso de ese secreto mágico. Para que puedas empoderarte, para que puedas usar tu voz de una manera respetuosa. De una manera que lo argumentes cuál es la razón. Y con esa actitud de prudencia. Y la cuarta es esa actitud mágica. Esa me encanta. Que es la de tener seguridad. Pero seguridad no cuando te sientes súper bien y que todo es felicidad en tu vida. O sea, no, esa seguridad cuando te caes, cuando te levantas, cuando te sacudes, te arreglas, te alineas, corriges lo que hiciste mal y continúas tu vida. Así cuando te tropiezas en la calle, que voy a saber quién te vio. Y aquí no pasa nada y te enderezas y sigas caminando como si nada, aunque te llegues a tu casa todo dolorido y hasta te cures el raspón que te hiciste. Ante situaciones difíciles, se vale llorar, dicen por ahí. Tres días si quieres. Pero el tercer día, agarra tus tacones y sal adelante. Arréglate para ti. Que tu reflejo de tu persona diga lo que sí quieres. Quiero sentirme mejor. Usa colores alegres. Quiero salir de esa situación dolorosa. Necesitas tú misma darte esos ánimos o buscar esa ayuda profesional, según sea el caso o la situación. Y como quinto elemento de este secreto mágico es, nunca te rindas. No permitas que nadie ni nada bloquee eso que ya definiste que quieres. Que si tú estás alineando tus pensamientos, palabras, con eso que quieres, porque alguien que te va a criticar, alguien que va a hablar mal de ti, alguien que por envidia no quiere que logres eso que te has propuesto, pues no lo permitas. Date cuenta, detéctalo, y si alguien está arrojando basura, no vayas tú a levantarla. Tienes la capacidad de decir no. ¿Me lo voy a entender? Y siguiendo este viaje, vamos ahora a ese paso seis. El paso seis es el de las pócimas. ¿Qué ingredientes debes incluir en esa mezcla mágica para obtener magia en tu vida? El primer elemento es, identifica en que fallas. ¿Qué es lo que te falta? Y si tú haces el cuestionamiento, a lo mejor dices, me falta dinero. ¿Qué te falta por la cual o por lo cual te está faltando ese dinero? Te falta seguridad, te falta trabajo, ¿qué te falta para así lograrlo? Cuando tú haces ese cuestionamiento, comienzas a detectar que no es responsabilidad de otros, sino que va a comenzar en ti el dar ese paso. El segundo elemento de esa pócima mágica es tomar decisiones propias. A veces esperas que alguien más te ayude, que alguien te dé su opinión, y no, hay ocasiones en que tú debes de decidir. No importa que no salga perfecto, aunque lo disfrutes, si tú decidiste atravesar ese río, ese rubicón, ese río bravo, o cualquier río caudaloso que ubiques, no te pares a medias. Porque es la misma distancia de regresar a seguir hacia adelante. Porque si tú atraviesas esa situación de miedo, puedes encontrar ese resultado que tanto estabas esperando. Como elemento tres, es hacer uso de ese abra cadabra, si esa palabra mágica, tus palabras, de lo que dices que vas a hacer, de cómo te expresas de ti, qué opinión das de los demás. Si tú vas a expresar enojo y maldecir, la primera persona a la que se va a hacer daño, eres tú misma. Creyendo que lanzándole maldiciones a la otra persona todo se va a arreglar, no, no te confundas. Puede ser contradictorio. Mejor aprende a trabajar ese enojo, esa frustración. Encuentra otros elementos para que puedas fluir con esa situación y que tus palabras vayan en armonía con tu vida. El número cuatro es dentro de esa posición mágica, de esos elementos que hablábamos de la naturaleza. El fuego, el agua, el aire, la tierra. El fuego en el cual se va a poner hervir esa pósima. Esa pósima es tu acción. Lo que sí decides hacer. El ponerle esa agua es ese elemento que te va a ayudar a fluir con la vida. El ponerle ese aire para que esa lumbre se encienda más, ese carbón se encienda más. Es que viajes por la vida ligera. Suelta tu pasado, suelta las ofensas, suelta el estar esperando que el otro venga y te pida perdón de rodillas. Porque si vives así, puedes llegar a tus últimos días de agonía esperando que esa persona aparezca y que crees, nunca lo va a ser. Ni en la vida te hace y tú sigues ahí enfrascada. Y la tierra es mantenerte firme. Es tener ese carácter. Es decir, sí puedo. Es empoderarte. Es creer en ti. Cuando tú tomas acción, cuando tú decides ver un resultado, que lo trabajas, descubres lo que te falta y pones a trabajar todos tus talentos y cualidades, el resultado de esa pócima es totalmente mágica. Y como paso número 7, hablábamos de que ese mago tiene ese libro mágico. Aquí lo que te invito es a que registres en ese libro los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Qué personas confían en ti? Que tú eres su confidente, que tú eres su consejera. ¿Qué personas detectas tú que te está exigiendo de más? Pero esa exigencia es porque tú tienes la capacidad. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, teníamos una directora bastante estrecha. Pero hoy ninguna de nosotras maldice o se queja de eso estricto que era ella. Al contrario, agradece porque ese proceso nos dio una formación que actualmente podemos aplicar en la vida. Así que, ¿qué persona te está exigiendo? Porque sí tienes la capacidad de hacerlo. Otro elemento que hay que anotar en ese libro mágico son las experiencias dolorosas. A pesar de lo que te sucedió, a pesar de ser una situación difícil, complicada, ¿qué aprendiste de esa situación? Aprendí que soy valiosa, que puedo salir adelante, que debo de tener más precaución. ¿Qué cosa, a pesar de eso que te sucedió, tienes el día de hoy? O que simplemente estás viva. Cuando tú identificas eso negativo que te sucedió como una experiencia, como un aprendizaje, creces como ser humano. Y también se vale reconocer, anotando en ese libro, ¿qué cosas has logrado gracias a que alguien confió en ti? Que te creyó, que te apoyó. ¿Qué cosas sí has logrado? Porque a veces te enfocas en que tienes un montón de problemas, en que no hayas la puerta, pero dejas de ver esa principal bendición de lo que sí has logrado. Si tú ya lograste algo en tu vida, hasta simplemente hacer un proyecto de escolar, que luego entregaste en tiempo, en forma que salió bien calificado, eso te está dando los elementos de que tú ya tienes esos recursos instalados en ti, que puedes aplicar en tu vida. Pero es simplemente reconocerlos, por eso es importante que los anotes en ese libro mágico. Todas esas bendiciones. Que si nos enfocamos en las bendiciones, podemos atraer más magia a tu vida. Como paso número 8, en esta escala de viaje, vamos a hablar de la alquimia. La alquimia es poder transformar ese metal en oro. Cuando tú permites que alguien más arruine tus metas, tus objetivos, ahí no estás aplicando la alquimia. Date cuenta en donde tú eres la víctima, pero porque tú no has tomado esa actitud de valentía para hacer algo al respecto. Hablándolo con alguien profesional, pidiendo un consejo, una asesoría, para transformar esa situación. Otro elemento de alquimia que transforma tu vida es que tengas bien identificado que tu tranquilidad y tu dignidad a nadie se la regalas. ¿Escuchaste bien? Tu tranquilidad y tu dignidad a nadie se la regalas. Cuando alguien viene a tu vida y te desestabiliza emocionalmente, estás perdiendo tu tranquilidad. Cuando alguien viene y te humilla, te golpea, te desvaloriza, se burla de ti, estás perdiendo tu dignidad. Y no es la culpa del otro, es que tú te das cuenta que te armes de valor, que recurras a quien tengas que recurrir y que afrontes la situación. Ese va a ser un parámetro altamente valioso en tu vida que debes de considerar. Cuando tú estás tomando decisiones importantes en tu vida, analízalas desde esa perspectiva y me cuentas cómo te va. Cuando tú quieres alquimia en tu vida, creas las oportunidades. No te sientas a esperar a ver si sucede. Lo que tienes que hacer es por lo menos haz algo para que suceda. por lo menos da tu opinión, por lo menos date a conocer, por lo menos sonríe, por lo menos demuéstrate a ti misma que sí puedes. Pero necesitas hacer tu propio alquimia, tu propia mezcla de transformación. Si necesitas ayuda emocional, con gusto te puedo ayudar para que te atrevas a dar ese paso y que cuando mires hacia atrás tu pasado digas lo logré. Gracias a que me atreví a ser alquimia en mi vida, esto lo no estoy. Y como paso número nueve, que es uno de los últimos pasos y que es hacer uso de esa varita mágica y esa varita mágica no se suelta. Es la que te va a dar la fortaleza, es la que te va a ayudar a enfrentar situaciones, es la que te va a ayudar a tomar decisiones asertivas, hacer uso de tu sabiduría. Es creer en ti. Vencer el miedo con esa varita mágica. Es vivir agradecida. Agradece lo que sí tienes. Dicen, si tienes un taquito de frijoles, agradecenlo. Ya vendrá el buffet, pero agradece lo que tienes hoy. Y algo que tenemos las mujeres por naturaleza propia es la intuición. Haz uso de tu intuición. si tienes esa corazonada, si estás detectando que debes de tener precaución, si estás detectando que esa situación te genera miedo, usa tu intuición. Ni no cuando tienes que decir no. No estés buscando que no. Es que hasta que yo verdaderamente lo atestigüe y me dé cuenta y pueda. Si ya lo estás sintiendo, es porque estás intuyendo esa situación. Y a veces no es necesario que te eches ácido en la piel para saber que queda. porque tú ya sabes por intuición lo que está pasando. Y nunca sueltes esa varita mágica. O cuando tú intuyes que ese negocio no va a funcionar a pesar de las opiniones de los demás, haz caso a tu intuición. cuando tú detectas que ese compañero de vida no es el más acertado, a pesar de que ya tengas toda la fiesta organizada, sabes decir no. Y sabes mantenerte firme por esa seguridad que portas siempre contigo. Cierro con lo siguiente. Las personas mágicas yo las he visto se esconden en esos rincones del planeta. Se esconden detrás de una pantalla de un celular. Se disfrazan de personas normales. Saben disimular su manera especial de ser. se comportan como los demás quieren que se comporten. Sin embargo cuando las descubres no hay manera de dar marcha atrás. Espero que descubras veas sientas y escuches la magia de ser mujer. muchas felicidades en este gran día y comparte este video. Muchas gracias y bendiciones para todos. Estás viendo PNL TV el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día los 365 días del año. PNL 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 Gracias por ver el video.